Las flores del campo santo, no sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo, porque cuando las vuelve el viento llorona parece que están llorando, no sé. Las flores del campo santo, no sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo, porque cuando las vuelve el viento llorona parece que están llorando.